En este nuevo video hablaremos de un monstruo que más que ser un monstruo es algo decorativo en los mundos de Walter Sullivan, me refiero al monstruo llamado Toadstall. Así que ve a la tiendita de la esquina por unos taquisuegos bien picosos para que te de una úlcera péptica y un Delaware Punch bien frío para que te de diabetes para que puedas disfrutar de este nuevo video. Recuerden que esto solo es una frase del canal, no se les está obligando a nada, coman frutas y verduras. El Toadstall, o Zeta Venenosa, es un monstruo que hizo su primera aparición en Silent Hill 4 de Rome y posteriormente apareció en Silent Hill de Arcade. Aparecen en lugares húmedos y no suponen una amenaza para el jugador. Su apariencia es la de una combinación de varios tipos de hongos, como por ejemplo los de la Silaria polimorfa, mejor conocidos como dedos de cadáver por su forma tan peculiar, además de que tiene también un parecido con los Flamulina velutipes, por su forma alargada y agrupada. Son altos, delgados y logrando alcanzar la altura de Henry Towsen. Los podemos encontrar en dos variantes de dos colores, el blanco y el marrón rojizo. El de color marrón rojizo termina en una masa carnosa tomando la forma de una cabeza humana, algo chompona. El de color blanco, que es más el que se asemeja a la Silaria polimorfa, tiene su parte superior delgada sin protuberancias parecidas a cabezas. A esta variante blanca se le conoce como White Stull y se puede diferenciar del marrón rojizo porque gusta de estar en grupos más reducidos. Crecen de la tierra para obstruirle el camino a Henry, a pesar de que fácilmente pueden ser eliminados con un golpe de un arma cuerpo a cuerpo o simplemente tocándolos sin pegarles, aunque esto sí le hará un daño a Henry. Un daño chiquito. Ambas variantes se ven a menudo surgiendo de los cadáveres humanos o de cadáveres de los propios monstruos. En Silent Hill de Arcade, su comportamiento es el mismo que en The Rom, así que no hay más que decir de él en esta entrega. Representan lo que son. Hongos. En la vida real, los hongos son un signo de descomposición y de la muerte. Su forma también podría verse similar a la de un cordón umbilical, con un feto creciendo en el extremo superior, esto en la variante Toadstol. Como los hongos, los fetos extraen nutrientes por medio de un cordón umbilical de aquello a lo que están adheridos, en este caso de su madre, y en el caso de los hongos, de un suelo húmedo con nutrientes. También puede tener un simbolismo parecido al de las babosas que se encuentran en las paredes, techos y pisos de algunos de los mundos de Walter Sullivan, el cual simboliza a un parásito, en donde Walter Sullivan siente ser una sanguijuela para su madre, absorbiéndole toda su energía o nutrientes. Si guardamos una partida en nuestra memory card en la versión de Silent Hill 4 para la PlayStation 2, y reiniciamos la consola para ver las partidas guardadas, nos llevaremos la sorpresa que el icono de guardado es el Toadstol, que tiene incluso animación. Hay que recordar que no todos los iconos de guardado tienen animaciones. Bueno amigos, espero hayan disfrutado de este nuevo video, ya sé que no son los dos videos que les he estado prometiendo, pero pido de su comprensión, ya que he estado ocupado con cosas de la escuela, que hace esto, que trae este papel, que no sé qué. También me he puesto a chambear un rato para ganar dinero, no crean que soy huevón, para esa gente envidiosa que dice que uno no hace nada. Pero bueno, le quiero agradecer a Dark Dragon's Race, que si no fuera por él, no tendría este Silent Hill 4 de ROM para Play 2. Él lo patrocinó. Él, con su donación, patrocinó este Silent Hill. Y ya fue trabajo mío conseguirlo con una persona. Ahora sí que tuve suerte, lo conseguí a muy buen precio, no a precio de revendedor hambriado. Y sí le voy a decir, me vale verga, aunque se enojen los revendedores, porque para eso son, estos juegos son para jugarlos, no para guardarlos ni revenderlos a lo que ganas de aquí a tres meses, en salario mínimo. Y pues así ya puedo yo decir que ya tengo dos Silent Hill 4 de ROM, Xbox y Play 2. Ya nada más nos faltaría el de PC. Pero como siempre digo, tarde o temprano llegará. Sin más nada que rellenar. Y recuerda que si tú tienes un monstruo o tema de Silent Hill que quieras ver en un próximo video, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios o en la página de Heapsnike. Gracias. Y suscríbanse que ya casi, vamos para los ocho mil. Y suscríbanse que quieras ver en un próximo video. Y suscríbanse que quieras ver en un próximo video.